Pero el que de verdad es una chulada es el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña. Primero, confirma hoy en entrevista este día, este miércoles 12 de agosto, confirma que la amenaza a los tortilleros llegó a través de un grupo de WhatsApp que los amenazaron con incendiar los negocios si abrían. No sé de veras de dónde sacan valor, insisto, para decir esto. Pide a los tortilleros, Torres Piña, que tengan la confianza, ojo con esto, ojo, escúcheme, que tengan la confianza para generar la denuncia respectiva y que las áreas de investigación puedan actuar de inmediato. Pide que se generen denuncias en un caso de extorsión. Escuche. En el tema de las tortillerías, el día de ayer se procuró mucho este planteamiento y nos informan que a través de un grupo de WhatsApp de ellos nos amenazaron de que si no cerraban los iban a incendiar este tema. Bueno, sus oficinas o sus tortillerías. Y bueno, lo que nosotros hemos insistido es que tengan la confianza de hacer la denuncia respectiva para que el área de investigaciones pueda actuar de inmediato como se hizo en el caso de Textiquitzeo, el caso de las Américas, todos los temas que se han resuelto inmediatamente. Pero ¿qué cree? Le digo que son una chulada. Hace una semana, el lunes 24 de julio, el mismo Carlos Torres Piña presumía que gracias a una reforma aprobada y propuesta por el gobernador, la extorsión en Michoacán primero ya está equiparada al delito de secuestro y segundo, se persigue de oficio. O sea, la extorsión en Michoacán, gracias a una reforma de este gobierno, se debe de perseguir de oficio. Cuando se presuma, se conozca a través de cualquier medio que existe la posibilidad de que este delito se esté llevando a cabo, ya se debe de investigar, no se requiere denuncia. Pero Torres Piña pide denuncias. A ver, esto lo dijo el lunes 24 de julio, dijo que se persigue de oficio y hoy, 2 de agosto, está pidiendo denuncias. Escuche. Pues la extorsión se equipara al delito de secuestro con una elevación en la pena, que anteriormente era de 4 a 12 años, ahora pasa de 15 a 25 años. Y un tema importante es que se persigue de oficio. Esto va a permitir que este delito incremente la denuncia sustancialmente. Ahorita el fiscal podrá compartirles algunos datos específicos, pero si hacemos un comparativo de años anteriores o del 2022 a este año, va a incrementar sustancialmente porque hay la confianza de la ciudadanía de acudir ya ante las instancias para presentar esta denuncia. Y la verdad que esto también permite la investigación correspondiente para hacer frente a este delito tan importante que es el de extorsión. ¡Gracias!